A Martín le tocó este Halloween, la tediosa labor de acompañamiento, a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años, uno de los padres era encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y golosinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeño era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años, le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar a los hijos de los demás, su función era mucho más difícil. Aún así, tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de lo que él esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además, los vecinos del barrio residencial donde él vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el aordo trabajo de controlar a más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario, siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas. El típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón en esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los niños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar a los niños un poco y para poder controlarlos mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente, éste apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el logro se había ablandado y repartía caramelos, golosinas y manzanas acarameladas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de la casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia, al menos hasta pasados diez minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando lo hacía de forma débil y superficial. Segundos después, comenzó a convulsionarse en el suelo y sus labios tornaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios, el niño estaba en coma. Le entubaron para ayudar a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital, mientras las sirenas de la ambulancia sacudían con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina de un caso similar, un envenenamiento por cianuro. Rápidamente, revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Al abrirla, encontró en su interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro de los chocolates. Siguió abriendo golosinas y encontró en algunas más el polvo, y algo aún más inquietante. Al partir una de las manzanas acarameladas, encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda, alguien había decidido envenedar a todos los niños del barrio, o al menos provocarles daño grave con las agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín, le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de los padres que no dejen comer nada a los niños. No podemos permitir que ningún niño más muera. El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas de pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños e incluso dentro de una manzana había agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única de las casas donde habían regalado manzanas acarameladas y entonces comenzó a atar cabos. La movilidad sin precedencia de don Clemente. ¿Por qué llevaba guantes dentro de la casa? Y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabra alguna, salió corriendo del hospital al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín reconoció a su vecina. Le dijo que avisara por teléfono al resto de padres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más ya que subió un taxi y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón, reventó la puerta de entrada de don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo, se dio cuenta que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaba en la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito ¡Feliz Halloween! Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas. No pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron cuatro niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer golosines y manzanas con las agujas y navajas.